El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe ¡Ay si! ¡Él! ¡Sepáro e separo e él! ¡Ay si! ¡Él! ¡Sepáro e separo e él! El Pepe El Pepe El Pepe. 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 Si tú no sabes quién es el Pepe, yo tampoco. Yo no soy chivato, yo no lo conozco. Si a ti no te importa, pa mí tampoco. Así que ruede lo que yo lo que andan preguntando que quién es ese. Y nosotros andamos atrás del F. No te compares con los jefes, que andamos ready los bolsillos de pe. D, 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 P, que se me salen. No te compares, que no somos iguales. Ustedes están en olla, ya dieron las señales. Eso que los que tú tienes son de estos, pero menos originales. El Pepe. 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 El Befe. El Befe. ICM. R. Paquito. C. I. B. C. N. M. P. N. El Befe. Si, B. C. Tornac. Befe, Kritton Rey. jake¡ el Befe, Kritton Rey. Aldex, Rambra y Fe. Hey. Ah. Eh eh eh. ¡Gracias!